Música Curiosidad, los colaboradores tienen camerino individual Música Bueno, la verdad que es una buena pregunta Algunos sí, otros no ¿Ah, sí? Sí Pensaba que no teníais ninguno ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿En qué te basas? Pues yo qué sé, pensaba que estáis por ahí por el plan Y que nos cambiábamos ahí y nos ponéis una... no sé ¿Quién te sobran supervivientes? ¿Quién me sobran supervivientes? Madre mía, pues la verdad es que... ¡Uff! 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 ¡Hombre! Y saber por cómo lo está pidiendo ¿No hay ninguno que te haya dado lo que tú esperas de ellos? No, todavía no ¿Dakota? Solamente chelo ¿Dakota no te está gustando? Dakota me está gustando Porque Dakota... mira, fíjate Yo Dakota pensaba que era una bomba de relojería que iba a explotar Y que le iban a pulsar el botón Y que le iba a reventar la cara al primero que pasara Y escúchame, es que me está demostrando que esta chica sí que ha cambiado de verdad Sí, se ha cambiado Tiene... Yo también lo creo Ese arcot que ella utiliza, que es como el que utilizo hoy a veces yo en la calle Porque somos muy de la calle, ¿no? Me sale del coño Dakota tiene un coño enorme, ¿no? Porque sale todo del coño Pero yo también digo muchos tacos Y a lo mejor Dakota lo que sí que tiene es que gesticula mucho ¿Crees que tiene mucha posibilidad de salir chelo este jueves? Creo que sí, pero yo espero que no Porque yo confío en que la audiencia es soberana Que vamos a utilizar la parte racional del cerebro Que es muy importante Y vamos a salvar a Chelo Y vamos a salvarla Vamos a salvar a Chelo, que se lo merece, por favor ¡Alvar a Chelo! Sofía, ¿por qué eres tan guapa? Eh... yo no me considero... muchísimas gracias ¿Quién lo ha puesto esto? Angelillo Pillo Ah, está bueno Siempre pregunto estas cosas... no, pues yo no soy así, eh No, no... mira, fíjate Yo no me considero... y de verdad lo digo Yo no me considero nada guapa O sea, me considero una persona atractiva Con personalidad A mí las guapas me gustan Pero hay guapas como Gracia, eh Hombre, gracias a ellos Sí Hay alguna por ahí Alguna se escapa En que te la... Sí, pero bueno Y se bailan bien, ya Sofía, ¿qué opinas del comentario de Jorge hacia Dakota? Eh... yo creo que quien conoce a Jorge sabe que puede tener salidas de cualquier tipo en este momento Y... y que bueno... y que... si en algún momento él ha ofendido a Dakota o él le ha hecho daño Y no creo que haya sido aposta para nada, seguramente él va a rectificar Pedirá perdón Pedirá perdón ¿Os lleváis bien entre los colaboradores? Grande Sofi Eh... gracias Eh... sí, la verdad que sí Yo no me llevo mal con nadie Yo me llevo bien con todo el mundo Me llevo bien hasta con Sofía Suesco, nos imagínate ¿Qué opinas del corte de mangas de Violeta Jordi? Pues una auténtica falta de respeto Y... una pataleta de una persona muy madura a nivel emocional ¿Y cuál crees que va a ser la penalización? Pues yo no sé cuál será la penalización Pero yo me la metería una semana en el palacito con Yorata ¿Qué es lo más difícil de ser DJ? Eh... los viajes, las noches de hotel, el tener que dormir fuera de casa... Eh... bueno, ese es el cansancio, ¿no? El tener que trasnochar... La vida de la artista La vida de la artista El tener que trasnochar tanto Pero... pero en realidad no me puedo quejar, ¿no? Porque al final estoy haciendo lo que me gusta y eso no tiene precio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú te ves bien aquí? No me das bien O sea, creo... El peor... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? O sea... No podréis... No me he visto tan fea en mucho tiempo No podréis...? ¡Así, no podréis... ¿Has estado un modo manifestado? No podréis... En este caso...